muy buenas tardes amigos de asadón de palo cómo se encuentran el día de hoy esperamos que como siempre ustedes y todos sus seres queridos se encuentren de la mejor manera hoy en este día en el vídeo de hoy les vamos a mostrar algo muy gracioso y que a la vez nos hace dudar porque el señor de los nueve mundos o sea jose torres dijo en un en vivo que si le gustan los hombres así es como ustedes lo escucharon él menciona que si le gustan y según él lo dice porque ya está harto de que lo estén molestando con ese tema vayan a saber si será cierto o que bajita la mano el señorón ya se animó a salir del closet porque es algo que creemos nosotros nadie diría a menos que si lo fuera porque no es que esté mal serlo sino más bien está mal querer demostrar lo contrario que es bien machito cuando claramente no es así pero los dejaremos con el vídeo para que ustedes mismos vean escuchen y puedan sacar sus conclusiones esto es hasta donde va escucharon según él dice que si le gustan los hombres ya para que esté contento y feliz la persona que le pregunto a lo cual esto se nos hace raro digo porque si según es muy hombrecito no vemos razón alguna para darle gusto a esa persona de que si le gustan pero él dice que lo dijo solo por eso aunque no sé si recordarán cuando fue a comprar unas cosas para su casa que le andaba coqueteando a un joven que le estaba ayudando entonces así que digamos muy hombrecito pues lo dudamos aquí ya le andaba echando el ojito al chavo porque desde que lo vio nada más le brillaron los ojitos no veíamos eso desde pancholín y como que sintió que podía lograr algo y claro eres bien cábula qué raro que con un hombre andabas ahí detrás de él y diciéndole eso de te lo empujo porque vienes de querer hacerlo o que te lo haga a ti escuchando eso y luego viendo que afirmabas que si te gustan los hombres pues igual y si es cierto se van a enamorar las muchachas o tú porque hasta el face le querías pedir con el pretexto que las mujeres lo querrían yo no sé ustedes pero creo que nadie de los hombres haría eso decirle a otro hombre que ande mostrando sus músculos ni andarle diciendo que te lo empujo menos porque no lo conoce entenderíamos si fuera su amigo pero no lo es te voy a invitar a la playa y a mi casa a la alberca a la alberca voy a poner una sillaza y ella va a estar ahí luego hasta a su casa lo invitó con el pretexto de que estaría la tía cari ahí presente más bien se ha de haber quedado con ganas de verlo en traje de baño y ya está en la estando en su casa a lo mejor le podía proponer algo más ahora de ti la martina sandoval y tú no le hiciste caso pues sí esa es la realidad y lo van a negar y le van a cambiar pero ahí están las pruebas ustedes lo están viendo sáquenlo en tiktok y súbanlo para que la gente se dé cuenta porque es la razón yo nunca le hice un mal para nada nunca ni una jugada ni nada eso ya no más lo hacen ya porque si yo me llevo a juntar o a casar con una mujer a mí me gustaría que no fuera una mujer pues mejor no lo voy a decir ya porque luego sacan ahí un montón de cosas pero hay mujeres que son muy muy pelioneras y muy que de volada quieren quitarle a uno que si me caso con una de volada me va a querer quitar todo y así hacer argüendes y todo eso pero no yo mis cosas no las voy a poner a mi nombre para que nadie ninguna mujer me pueda quitar lo que yo tengo pues quieres mucho de una mujer y tú entregarás muy poco como si fueras muy perfecto para andar pidiendo miles de cosas de una persona la razón de que no te hayas casado con una es porque quizás no te gustan y por eso pones muchos pretextos no lo crees nada mis cosas no van a estar a mi nombre todo voy a cambiar el nombre de otra persona para que ni lo piensen ni una mujer yo no voy a ser el gato de nadie así menos son las cosas José tú ya estás bien comprometido y casado con la música la verdad que sí peri dice un hombre quieres para que le juegas dice rafa el puma sí rafa quiero un hombre hombre tú sí ya para que estés contento sí hombre ya para que tú digas ok y saca en eso un tiktok corre que a cabo no te hacen nada malo como ven dice que si quiere un hombre según él es en broma y para que ya lo dejen de molestar pero como les decimos igual y si es cierto solo que le da pena salir del closet después de intentar demostrarnos que él es un macho hecho y derecho aunque nadie le conoce una pareja solo las que se inventa que según tuvo en su infancia y ahora sí que como dijo el mismísimo juan de abril dicen que lo que se ve no se pregunta mi hijo me está en la luna si me gusta mi hijo y ahora sí que tiene que pensar porque es que es lo que faço vengan a bailar al caballito venga Ya dinos cómo te gustan las mujeres Ándale dice Lorena Gutiérrez Es que mira, te voy a decir algo A mí no me gustan las mujeres peyoneras A mí no me gustan las mujeres Que van a andar, revisite, revisite el teléfono Este, celosas Que andar diciendo esto, que aquello Que a dónde vas a ir a tocar Que yo voy contigo, que yo te sigo en el carro Que ira, que no te puedes tomar una foto con la que A mí no me gusta ninguna mujer de esa Ni una de esa A mí me gusta una mujer que me apoye Que me diga, José, toma tu foto con esas muchachas Que ella sepa lo que tiene Porque yo el día que me case O que me junte con una mujer Yo la voy a amar hasta el máximo poder Yo la voy a amar con todo Y si me caso y me junto con ella Es porque quiero amar a alguien Quiero amarla Y ya después se puso a hablar Sobre cómo le gustan las mujeres Y cómo es que él quisiera una esposa Para intentar maquillar su declaración Que como repetimos Él menciona que sólo lo dijo Para que ya lo dejaran de molestar Pero pues es muy raro aceptar eso Sólo porque te están molestando Así que quién sabe si algún día Se anime a decirlo de manera formal Pero mientras ya escucharon Que dijo eso Pero qué opinan de eso amigos Esperamos que les haya gustado el video Y les pedimos que dejen sus comentarios Acá abajo para poderlos leer Y contestarles a todos y cada uno de ustedes Así que Dinos qué piensas No te olvides de suscribirte Para estar pendiente de cada nuevo video Y si te gusta nuestro contenido Recuerda compartirlo en tus redes No olvides amiga Y no olvides amigo Que tú y nosotros somos Asadón de palo